Oh, fuck you, fuck up, oh, los galácticos Esa noche que yo te vi, como si fuera un ángel que vi Sentí un frío dentro de mí, tuve que acercarme a ti Esa noche que yo te vi, como si fuera un ángel que vi Sentí un frío dentro de mí, tuve que acercarme a ti He esperado tanto esta noche, he esperado tanto esta noche Que sienta cuando te toque, yeah, yeah, yeah Tú eres la mujer que sueño tener, la que me hace enloquecer Tú me entiendes, yeah, yeah En mis sueños bailamos bien, todos los tomos Entramos para el cuento, oh, 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 yeah, oh, 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 yeah, yeah Oh, Dios, te olvido ese cuento, oh, 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 yeah, oh, oh, yeah, oh, 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 yeah, yeah Esa noche que yo te vi, como si fuera un ángel que vi Sentí un frío dentro de mí, tuve que acercarme a ti Esa noche que yo te vi, me hiciste un año que vi Sentí un frío dentro de mí, tuve que acercarme a mí He esperado tanto esta noche, he esperado tanto esta noche Lo que sienta cuando te toque, yeah, yeah, yeah Tú eres la mujer que sube tener, la que me hace enloquecer Tú me envolver, yeah, yeah, yeah Tu cuerpo es una perfección, toma una tentación Alimentación para mi visión, no se reduce toda esa conexión Yo estoy pa' ti y tú eres para mí, vamos a correr vacaciones para Hawái Pa' quitarte la calla y hacerme en el agua y enseñarte por qué me dicen pa' Esa noche que yo te vi, como si fue un ángel que vi Sentí un frío dentro de mí, tuve que acercarme a mí Esa noche que yo te vi, como si fue un ángel que vi Sentí un frío dentro de mí, tuve que acercarme a mí He esperado tanto esta noche, he esperado tanto esta noche Lo que sienta cuando te toque, yeah, yeah, yeah Tú eres la mujer que sube tener, la que me hace enloquecer Tú me entendés, tú me entendés, yeah, yeah, yeah Fuega, oh, 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 oh Chosen spirit Los galácticos Este es la música de los cabinets realizados No, 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 yeah Espella del barrio Espella del barrio